Bienvenidos a nuestro canal dedicado al cuidado y amor por nuestras mascotas. Hoy hablaremos sobre algo muy importante para los dueños de chihuahuas, las cosas que ellos odian que les hagamos. Conoce cómo mejorar la convivencia con tu peludo compañero y crear un ambiente feliz para ambos. Cuando se trata de mostrar amor a nuestros chihuahuas, a veces podemos pasarnos de la raya sin siquiera notarlo. Como seres humanos, a menudo expresamos nuestro cariño abrazando a nuestros amigos de cuatro patas, pero, ¿qué pasa cuando este gesto les causa incomodidad? Observa detenidamente las señales que tu chihuahua te está enviando. Si notas que sus ojos están entrecerrados, sus orejas están hacia atrás o su cuerpo está rígido, son signos claros de que no está disfrutando del abrazo tanto como tú. Es importante respetar los límites de nuestro amigo peludo y reconocer cuando necesitan su espacio personal. Así que la próxima vez que quieras abrazar a tu chihuahua, asegúrate de hacerlo con su consentimiento y presta atención a sus señales de malestar. Al final del día, ambos se sentirán más felices y más unidos. A. El ejercicio al aire libre. Una excelente manera de mantener a nuestros amigos peludos en forma y saludables. Pero, ¿qué sucede cuando nos emocionamos demasiado y ignoramos los límites de ejercicio de nuestro chihuahua? Observa el comportamiento de tu chihuahua mientras juega. ¿Está jadeando excesivamente? ¿Se ve fatigado o desinteresado en el juego? Estos son signos de que tu amigo peludo ha alcanzado su límite y necesita un descanso. Recuerda, aunque los chihuahuas son pequeños, tienen límites de ejercicio como cualquier otra raza. Es crucial no forzarlos a hacer demasiado, especialmente en climas calurosos, ya que son más susceptibles al sobrecalentamiento. Escucha a tu chihuahua y ajusta la actividad física según sus necesidades para mantenerlo feliz y saludable. Nuestros amigos peludos, al igual que nosotros, necesitan su propio espacio personal para sentirse seguros y cómodos. Pero, ¿qué sucede cuando ignoramos este espacio y lo invadimos sin dudarlo? Observa la reacción de tu chihuahua cuando te acercas demasiado. ¿Se retira o gruñe? Estas son señales claras de que estás sintiendo que su espacio personal está siendo invadido. Es esencial respetar el espacio personal de nuestro chihuahua. Cuando esté descansando o simplemente necesite un momento tranquilo, déjalo estar. Proporciónale un lugar seguro y tranquilo donde pueda retirarse cuando lo necesite. Al respetar su espacio, fortalecemos el vínculo de confianza con nuestro amigo peludo y aseguramos su bienestar emocional. Los chihuahuas son criaturas sensibles que pueden estresarse fácilmente en situaciones caóticas o ruidosas. Pero, ¿qué sucede cuando los exponemos repetidamente a situaciones que los ponen en un estado de ansiedad? Observa la reacción de tu chihuahua cuando está expuesto a situaciones estresantes. ¿Tiembla, se esconde o muestra signos de nerviosismo? Estos son indicios claros de que se siente incómodo y ansioso. Es importante minimizar la exposición de nuestro chihuahua a situaciones estresantes. Si sabes que tu amigo peludo se siente incómodo en ciertos entornos, trata de evitarlos o proporciona un refugio seguro donde pueda sentirse protegido. Al resguardarlo del estrés innecesario, promovemos su bienestar emocional y fortalecemos nuestra conexión con él. Los chihuahuas son criaturas que prosperan en la rutina y la previsibilidad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando su día a día carece de consistencia? Observa cómo reacciona tu chihuahua ante los cambios constantes en su rutina diaria. ¿Muestra signos de ansiedad, como ladrar compulsivamente o destruir objetos en casa? Estos comportamientos pueden ser indicativos de que la falta de una rutina consistente está afectando su bienestar emocional. Crear una rutina consistente para tu chihuahua es esencial para su felicidad y estabilidad emocional. Intenta establecer horarios regulares para las actividades diarias, como la alimentación, los paseos y el tiempo de juego. Al hacerlo, proporcionas a tu amigo peludo un sentido de seguridad y previsibilidad que contribuye a su bienestar general. Los chihuahuas, al igual que muchos otros perros, encuentran seguridad y tranquilidad en una rutina consistente. Pero, ¿qué sucede cuando esta rutina se ve interrumpida constantemente? Observa cómo reacciona tu chihuahua ante los cambios en su rutina diaria. ¿Muestra signos de estrés, como inquietud, ladridos excesivos o falta de apetito? Estos comportamientos pueden indicar que la falta de una rutina consistente está afectando negativamente su bienestar emocional. Crear una rutina consistente para tu chihuahua es fundamental para su salud emocional y bienestar general. Intenta establecer horarios regulares para todas las actividades diarias, brindándole a tu mascota un ambiente predecible y seguro. Al hacerlo, fortalecerás el vínculo con tu chihuahua y le proporcionarás la estabilidad que tanto necesita para ser feliz. A veces, en nuestro intento de enseñarle buenos modales a nuestro chihuahua, recurrimos a métodos de entrenamiento que pueden resultar negativos para su bienestar emocional. Pero, ¿qué sucede cuando utilizamos técnicas de entrenamiento basadas en el castigo y la intimidación? Observa la reacción de tu chihuahua ante estos métodos de entrenamiento. ¿Muestra signos de miedo, sumisión o evitación? Estos comportamientos son indicativos de que el uso de técnicas negativas está dañando la confianza y el bienestar emocional de tu mascota. Recuerda que los chihuahuas responden mejor al entrenamiento basado en el refuerzo positivo y el amor. En lugar de castigar, intenta recompensar los comportamientos que deseas fomentar. Al hacerlo, fortalecerás el vínculo con tu chihuahua y crearás un ambiente de aprendizaje positivo y seguro para él. Los chihuahuas son perros inteligentes que necesitan estimulación mental para mantenerse felices y saludables. Pero, ¿qué sucede cuando no les proporcionamos suficientes oportunidades para ejercitar sus mentes? Observa el comportamiento de tu chihuahua cuando está aburrido. ¿Muestra signos de letargo, cómo dormitar constantemente o morderse las patas por aburrimiento? Estos son indicativos de que necesita más estimulación mental en su vida. Proporcionar juguetes interactivos, juegos de búsqueda de comida y oportunidades para aprender nuevos trucos son excelentes formas de estimular mentalmente a tu chihuahua. Al hacerlo, no solo lo mantienes entretenido, sino que también promueve su salud mental y bienestar general. Recuerda dedicar tiempo cada día para estimular la mente de tu chihuahua. Verás cómo su energía y felicidad aumentan cuando le proporcionas el estímulo mental que tanto necesita. Esperamos que este video te haya ayudado a comprender mejor las necesidades y preferencias de tu chihuahua. Recuerda siempre escuchar a tu mascota y trabajar en conjunto para construir una relación fuerte y amorosa. Gracias por ver y no olvides suscribirte para más consejos sobre el cuidado de mascotas.